Yo lo que me he encontrado es una ciudad que cambió de partido en el gobierno, que tuvo la alternancia y que hoy sufre, junto con todo el país, un proceso de retroceso y de restauración política. Y lo digo porque los últimos 30 años para el país y para la ciudad fue un proceso de cambio para redistribuir el poder político, para generar más equilibrios, para tener un Estado de Derecho con instituciones mucho más fuertes y hoy lo que vemos es una reconcentración del poder político en donde las instituciones no cuentan y el poder personal se impone. Veo que, pues al final de cuentas, hoy la Ciudad de México, teniendo a un gobierno de un partido que es del mismo color que el presidente de la República, pues ticto las condiciones de transformación y no tienen pretextos para fallar. El problema es que los errores presidenciales nos han llevado al traste a la Ciudad de México. Antes eran las resistencias y las peleas de distintos partidos, decían, es que como somos de distintas fuerzas políticas, la Federación nos lleva entre las patas. Hoy son de la misma fuerza política y la Federación nos sigue llevando entre las patas. Tenemos un problema serio, porque a la Ciudad no le está yendo mejor con un gobierno del mismo partido. y la Federación nos lleva a la Ciudad de México.